Hola, soy Fátima. Los productores de este anuncio querían mostrar muchas imágenes relacionadas con el agua. Pero les pedí que dejaran el fondo limpio y claro. Así me gustaría que estuviera siempre en mi estado, limpio y claro. Tú y yo podemos lograrlo, cuidando el agua y manteniendo nuestro río, lagos y playas así, limpios y claros. Gobierno de Nayarit. Comisión Estatal del Agua. ¡Claro como el agua! ¡Gracias!